Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré Con gotas de sangre las penas sentidas de mi corazón Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro marcando en silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer Recon gritos gemidos vibrarán en esta melodía O al trino de un ave que canta muy triste su melancolía O al trino de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Cada nota un suspiro marcando en silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer Recon gritos gemidos vibrarán en esta melodía O al trino de un ave que canta muy triste su melancolía O al trino de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré